Oh, me llaman, ¿quién podrías ver? Sí, hola, ¿qué quieres decir? Que nuestro hijo llora en el jardín de infantes y tenemos que tomarlo ¿Qué es nuestro hijo? No entiendo qué quieres decir Está bien, está bien, ahora lo venderemos y recogeremos Sí, sí, Rafael, tenemos que ir al jardín y recoger nuestro hijo ¿Nuestro hijo? ¿A qué niño te refieres? Rafael, no tengo ni idea, vamos a averiguar porque no entiendo nada Muy extraño, chicos, veremos Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, 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 ¿dónde estás? ¿Estás? ¿Qué haces aquí? Vamos, levántate Oye, ¿qué haces aquí, estás? Papá, 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 yo te extrañé tanto, papá, hermano, hermano ¿Qué estás haciendo? Eres estúpido, estás ¿Estás bien, estás? ¿Qué sucedió? Pero... Me olvidaron en el jardín ¿Qué estás diciendo, estás? Tienes más de 20 años, ¿qué jardín de infancia? ¿Está bromeando o qué? ¿Cómo que 20? Yo, 1, 2, 3, 4, tengo 5 años Limón, no está bien ¿Estás bromeando o qué? Yo no entiendo nada Rafael, creo que estás Ah, vuelto de un niño No, no, yo no soy un niño Yo soy muy grande Vamos, vamos a casa Espera, espera Sabía que estás, no tenía cerebro Pero no sabía que tenía ese problema Rafael, sea lo que sea Vámonos a casa Es mejor averiguar qué pasó Sí, vamos a casa Yo quiero dulces, dulces, dulces Yo quiero dulces A casa No, no, yo quiero dulces, dulces Bueno, vamos, vamos a comprarte un dulce Simplemente un yuelo, bueno De acuerdo, compremos unos dulces ¿Qué pasa aquí? Vamos a ir a comprar dulces Vamos, vamos, vamos Entonces, Rafael, vamos Pero antes de irnos, chicos Como pueden ver, está hasta un poco molesto Ustedes pueden animarlo presionando el botón rojo y su descripción Y también será el primero en ver nuestros videos geniales Entonces, Rafael, vamos Vamos, Rafael, vamos, vamos Antes de irnos, tenemos que abrocharte el cinturón de seguridad El cinturón, yo no quiero el cinturón No quiero el cinturón No llores, tienes que abrocharte el cinturón de seguridad Para estar seguro en la carretera Debo abrocharte el cinturón de seguridad Vamos, ya, está listo Vamos, ya, quiero dulces No grites, no llores Vamos Hola Debería decir hola Hola Buenos días Quiero papas fritas, papas fritas Estoy bien, pero solo un paquete ¿Solo uno? Sí ¿Solo uno? ¿Cuál quieres? Solo uno No, 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 no Se apaga No, 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 no Primero se apaga y después se come No, yo quiero comer En las tiendas se apaga y después se come ¿Entiendes? Entonces yo compro un chocolate Oye, ¿qué estás haciendo? No, 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 no Le iría a pagar primero Ay, Dios mío No puedo creerlo Qué niño Abre eso ¿Ese? ¿Ese que está ahí? ¿Cuál es? ¿Otro, otro, otro ¿Este? ¿Este? ¿O ese? ¿Este? Está bien, no es Ramos ¿Cuál es otro? ¿Cuál quieres? Quiero un bueno Está bien Y este también Ya está bien Ahora vamos a ir Algo para tomar y nos vamos Jugo Así es Jugo No agua para el adulto ¿De acuerdo? Jugo, jugo Ya, toma, toma Amigos, tomen todos jugo Esto es muy bueno Bravo Bueno para la salud Eso te va a dar algo muy bueno En el cerebro Entonces será mucho mejor Sí, yo tendré más cerebro Yo también quiero un poco Ey, ¿qué haces? Uy, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo eso? En el adulto ¿Qué asco? Ah, es tu niño tonto ¿Qué asco, amigo? Ah, qué asco ¿Qué asco? Ah, vamos arriba No, yo quiero jugar fútbol ¿Qué fútbol? Ve arriba Fútbol Quiero fútbol ¿Qué fútbol? Mira qué calor es ahora Luego, después de la cena Yo quiero fútbol ¿Estás loco? Está bien, muchacho Vale, vale, muchacho Juguemos al fútbol como tú quieras Pero cálmate un poco ¿De acuerdo? Sí Está bien Pero después quiero fútbol Ah, chicos ¿Cómo terminamos en esta posición? No he entendido nada todavía Vamos, vamos Ayúdame Vamos, ayúdame Sí Párate, párate Párate, estás Ya, vete Ve, ve, ve Aunque ni tan grande y pequeño Es al mismo tiempo Sí, sí, sí Mal, mal, muy mal Vamos, Rofario Vamos Yo ahora comeré un chocolate ¿Por qué hay chocolates ahora? Ya te comiste las papitas Entonces comeré chocolate Yo quiero comer dulce No, 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 no No, no, no Come yogur primero Y luego dulces ¿Entendiste? Ya No quiero yogur Quiero dulce Por regla general A los niños les gustan los dulces Pero tiene que comer yogur, Rofario Escúchame bien Primero tienes que comer comida normal Y luego Si no comes No te dan una barra de chocolate ¿Entiendes? Me lo comeré yo Me lo comeré yo ¿Quieres? ¿Quieres que me lo coma? No, no, no Dame Rápido, rápido Ve y come tu yogur Ve, siéntate, siéntate Siéntate Amigos, ¿qué está pasando? Chicos, escriben en los comentarios ¿Qué está pasando? Es todo Ya me senté ¿Dónde está el yogur? Aquí está Ahora lo abre Y te comerás tu yogur ¿Está bien? Está bien Él es desagradable Sí, a ver Come aquí esas bolitas Ah, bien, bien Perfecto Ahora te daré una cuchara Trae Aquí tienes tu cuchara Tú come Pero es que comes todo ¿De acuerdo? Todo Bravo Así, tomas más Así, como si fueras un tiburón Wow Yo no quiero más No quiero más ¿Cómo quieres? Dije que te comes todo Desde el principio hasta el final No, no quiero Comí todo lo que pude No, no Te comes todo De lo contrario No obtendrás dulce Yo quiero dulce Si te lo comes todo Te lo doy Está bien Vamos, come Muy bien de pronto Para asegurarme de que todo esté limpio Ya terminé, Dimon Ya terminé ¿Terminaste? Bravo Bueno, mira lo que has hecho Rafael Ven acá Ven, Rafael Ven No te preocupes Tenemos toallitas húmedas para bebés Te limpiaré la cara ahora mismo Para que estés súper limpio ¿Así? Sí Y luego comes dulces Calma, calma Estoy llorando, calma Es un hombre Será un hombre Y luego irá en el ejército Pero va a ser su niño Eres un niño Si llora ahora Llorará más tarde No lloraré más tarde Entonces Necesita Aprenderlo Hacerlo todo bien Papá, eres malo Eres malo Hermano Vamos, dulces Está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Ay, Dios mío Vamos ya Vamos, siéntate 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 Quiero jugar Tengo cinco años Y quiero jugar Está bien Le trataré juguetes Solo quédate quieto Y no grites Está bien No voy a gritar Calmate Later Oh, no Mira, amigo Te trajo nuevos juguetes Fanka Pops Déjame ver Pero estos son pequeños Yo quiero grandes No, son pequeños Porque tú eres pequeño No, yo soy grande Tengo cinco años ¿Qué hacemos ahora, Rafario? Ya sé qué hacer, Timón Pediremos el bla bla juguetes Juguete Fanka muy grande, Pops Bueno, ¿estás feliz? Sí, yo quiero muy, muy grandes, Funko Pop Bien Ordenamos ahora Este quiero, yo este Estoy bien Ya, ahorita lo pedro un día Estará pronto aquí Bueno, ya, calma Genial Ya, cálmate Lo trajeron, lo trajeron, Timón Muchas gracias Gracias, gracias Hasta luego Adiós Siéntate Tranquilamente Bien, ahora vamos a abrirlo Así que mira A ver, cariño Esto es todo tuyo Todo Este es el Funko más grande del mundo No sé Vamos a abrirlo Porque fuiste un buen niño Y me escuchaste Spider-Man Cuidado, Spider-Man Mira qué cabeza Bien, es suficiente, suficiente Ya, es suficiente Cálmate, tómale, Pongar Es genial Mira Está bien Ya, para No molestes ¿Por qué no hace ruido? Estoy jugando con el juguete Fuera de aquí Juga de solo Mejor haz algo tú solo Tú vete de acá No llores No llores Tú no me quieres Tú no me quieres No llores No quiero comer ¿Quieres hambre otra vez? ¿Hambre otra vez? Acabas de comer Sí, yo tengo hambre, hambre Está bien Iré a buscar algo de comer ¿Qué me traerás para comer? Spider-Man 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 Aquí hay ese yogur Cómelo Otro yogur Otro vez yogur Sí, ¿qué más quieres comer? ¿Qué quieres? No, yo no quiero yogur Yo quiero algo dulce Genial, dulce ¿Quieres fruta? No, yo no quiero frutas No son malos Son saludables y deliciosos Está bien Dime lo que quieres ¿Qué quieres? Yo quiero O pastel O helado O un panqueque O algo así Yo quiero ¿Panqueque? ¿Quieres que haga un panqueque ahora mismo? Sí Está bien Sí, 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 sí Baja la escalera ¡Qué buen video! Dios mío Toma tu panqueque Come Y mira el canal GELSHOW Es el mejor canal del mundo ¡Sólo GELSHOW! ¿Estás, cariño? Comer con un poco más cuidado Ten cuidado ¿A quién te pareces? ¿Por qué? Yo estoy bien Y el panqueque está delicioso ¡Bravo, Dimon! Sí, gracias Ya, comamos Yo no quiero comer más Dimon, yo no quiero comer más ¿Cómo es eso? Te hice un panqueque Pero no quieres comerlo Yo me llené Yo me llené Mira, si te lo comes Valerás a recibir un regalo ¿Un regalo? Sí Así que come ¿Regalo? Así, así Bravo Bravo Bravo, muchacho Bravo Ya terminé, Dimon Ya terminé No grites Acabado Ahora quiero el juguete Genial Te daré un juguete Pero primero debes levantarte la cara Lavarse Yo no quiero lavarse A ver, vamos Ve, ve Voy a lavar Y luego jugarás Yo no quiero eso Vamos, vamos, vamos Levántate ¿A dónde vamos? ¿Qué hay? Regalo, ahora verás Tu regalo ¿Qué regalo? ¿Por qué me estás engañando? A ver, mira ¿Qué es esto? Yo no lloro, no lloro Párate, párate No llores, no llores Eres un niño grande No llores Soy un chico grande Es un chico grande Cuidado, cuidado Bravo, muchacho Rafario Todavía no puedo entender Cómo estás En convertirme en un niño Siempre fue un muchacho Sí Atrás Ops Cuidado, cuidado Ok Yo quiero ir al baño Me voy al baño Vamos Vete, vete Yo iré a esconderme Limón ¿Cómo él va a ir al baño solo? Es un niño pequeño Dios mío, está bien Tenemos que ir y ver cómo está Para que lo que tiene que hacer ahora No lo vaya a hacer en el tratamiento Sí, 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 vamos ¿Dónde estás? Sus zapatos aquí ¿Estás? ¿Dónde estás? Rafario, voy a ir arriba y yo abajo ¿Estás? No estás No está aquí Me duele el estómago Iré al baño Esto es una broma ¿Qué estás haciendo, niño mimado? Esto fue una broma ¿Acaso no fue divertido? No, no es gracioso para nada Y ahora vas a dormir rápido Porque los niños pequeños necesitan dormir Y mucho Dormir yo no quiero ¿Qué yo hago? Duerme, duerme rápido Yo voy a dormir Sí, a la cama A dormir, muchachos ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras, mijo? Tengo mucha hambre ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te prepare algo? Sí, quiero Quisiera que me preparen lo que les voy a dibujar a ustedes ¡Chévere! Entonces, el reto empieza ahora ¿Qué vamos a cocinar hoy? Muy bien, ya terminé Chicos, dibujé unos deliciosos espaguetis Espero que sean así de sabrosos Ja, mi especialidad No te preocupes, hijo Yo cocinaré Entonces, ¿por dónde comenzamos? Primero cogemos los espaguetis Quito la cuerda Ahora los ponemos dentro Pero, ¿por qué no caben? Tengo que hacer algo Voy a romperlos por la mitad ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, son solo espaguetis Nada complicado Estás, eres un tonto Ahora te voy a mostrar Cómo cocinar espaguetis correctamente Muéstrame Ahora los ponemos en agua hirviendo Ahora, chicos, esperamos un poco Chicos, no son profesionales Para empezar, no son los mejores espaguetis Los espaguetis son como los espaguetis, Timón ¿Qué tú dices? Déjenme demostrarles Oye, ¿qué estás haciendo? Son espaguetis Luis Estás loco De remate, de remate Y voy a hacer espaguetis a mano Y empezamos con la harina En esta harina haremos un embudo Rompemos un huevo Un poco de aceite Al fin le añadimos la sal Ahora mezclamos Y damos un masajito Chicos, escúchame, los espaguetis están casi listos Tenemos la masa lista Y ahora vamos a preparar espaguetis Los cortamos con cuidado Los tiramos al agua Removemos Y también tenemos que remover a los mariscos Vamos a añadir un poco de decoración para que quede bonito Miren que hermoso es ¿Qué es lo que haces tú allá? Ah, el queso es obligatorio Obligatorio El clásico espaguetis de papá con ketchup Con ketchup ¿Estás? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Chicos, están pegados al fondo Ya no los necesito ¿Estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Timón, yo soy la persona más inteligente del mundo Y así, alrededor, alrededor Ahora, por supuesto Añadimos al jarabe de chocolate ¡Espaguetis! ¡Listo! Es incorrecto No son espaguetis No, no son espaguetis Es horrible Y desagradable estás Ahora vamos a ver lo que nos cuenta Odiseo Ganaré sin duda Yo Parece que es una comida muy deliciosa Voy a empezar con esta Ay, pero ¿qué son esas cosas ahí tan raras? No Pero vale, voy a probarlo No está tan rico Timón, lo siento ¿Qué? Míos son los mejores ¿Qué quieres decir? Mmm, chicos Son espaguetis muy buenos Estos son perfectos Fantástico Bien hecho Bravo, bravo, amigo Oh, ¿pero qué es esto, chicos? Mmm, son espaguetis hechos de mermelada Esto es una locura Estos ganaron Son los ganadores Sí, amigos Sí, 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 sí Estas papas cocinero Genial Ahora quiero un bocadillo muy sabroso Que sea crujiente, crujiente Mmm, sándwich Bien, bien Vamos bien, chicos Primero ponemos el pan en la tostadora Fantástico Ahora cortamos el tomate y la cebolla Para que sea saludable Pues, rafario Voy a llenar otra vez De acuerdo Está listo Chicos, esto es un sándwich bueno Denle like No sé qué hacer con esto No lo necesito absolutamente ¿Estás loco o estás? ¿O qué pasa? Ha, estoy muy bien Mmm Voy a usar esto En vez de verduras Pondré marshmallow Y ahora aquí, Kat Es muy malo para la salud Y hay muchísima azúcar Y ahora voy a poner más marshmallow Y de nuevo vierte el jarabe de chocolate Y lo cerramos todo Bueno, ya estás listo, ¿estás? Lo verteré un poco más del jarabe por encima Ahora ya está listo Muchachos, no tengo palabras Déjenme el chef enseñarles Cómo un sándwich es adecuado Ah, sí, qué asco Ponemos el pan Rompemos un huevo Hacemos un sándwich de tortilla Y ahora, ¿qué hacemos, Timón? Esperamos Pronto estará listo Listo Dejémoslo ahí a un lado Ahora, como siempre Ponemos un ketchup Y la mostaza Ponemos un poco de lechuga por encima Ahora la cebolla También ponemos los tomates Añadimos la mortadela ¿Qué has hecho? ¿Estás loco? Ahora ponemos el pan Y las aceitunas ¡Qué bueno, Timón! ¡Qué bueno, Timón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Timón! Odiseo, dinos quién tiene el mejor bocadillo Mmm, primero probaré el sándwich que hizo Estás Es bueno, pero dulce otra vez Por eso no lo sé ¡Es dulce! ¿Por qué te gustan las cosas dulces, hermanito? Ahora seguiré con el de Rafario Este es el de Rafario ¿Qué es? ¿Por qué adentro hay solamente verduras? ¡Ugh! ¡Asqueroso! ¿Qué? ¡Asqueroso! ¿Estás bien? ¡Es sano, Odiseo! ¡Muy sano! ¡Muy sano! ¡Wow! ¡Pero mira qué enorme es este sándwich! Sí, Odiseo Yo lo intenté bastante Vamos a probarlo ¡Mmm! Este es el ganador ¡El cien por ciento! ¡No! ¡Sí, amigos! ¡Yo tengo que ser el ganador! ¡Oh, amigos! Ahora lo que sigue son unas papas fritas que dibujé Espero que puedan con esta ronda ¡Mmm! ¡Entonces papas, Odiseo! Rafiero, tienes que aprender Ah, ya veo Ustedes son tontos, amigos ¡Miren lo que tengo yo aquí! Papas congeladas ¿Estás bien o qué? ¡Celos en silencio, Dimo! ¡Vertemos el aceite! Ahora, echamos las papas ¡No estás! ¡No, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuego! Creo que ya no necesito esto Terminé Este es el punto final ¿Estás loco, estás? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¡Ariesgaste nuestras vidas! ¡Sólo quería terminar rápido! ¡Ya, suficiente de tonterías! Estamos cocinando para terminar el desafío ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¿Cómo se hace eso? ¡Ah! ¡Claro que sí, imbécil! ¡Mira cómo se frían las papas! ¡Aprende! 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 ¡Ajá! ¡Ah! ¡Huelen bien, chicos! ¡Ah! Ahora añadimos el ketchup ¡Y estará delicioso! ¡Genial! ¡Eso no mola, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tocino! ¿Enrollamos las papas en el tocino? ¿Enrollamos las papas en el tocino? ¡Es buen cocinero! ¡Sí! Y por supuesto, añadimos mostaza y también la añadimos por encima para decorar ¡Ah! ¡Amigos! ¡Tengo una idea! ¡En vez de papas, pondré estas colminolas! ¡Y en vez de ketchup, pondré este rico jarabe de fresa! ¡Odiseo! ¡Ahora dime! ¿Quién sería el ganador? ¡Sin duda soy yo! ¡Wow! ¡Miren qué bonitas papas fritas tengo aquí! ¡Empezaré con las que hizo Rafario! ¡Ja! ¡Ah! ¡En promedio es regular! ¡Esas se pueden comer cualquier otro día! ¿Qué? ¡Promedio! ¡Odiseo! ¿Estás bien? ¡Es tu favorito! ¡Te gusta! Y ahora seguiré con las de Dimon Probaremos ¡Ay no chicos! ¡A mí no me gusta el tocino! ¡Es muy horrible! ¿Por qué Dimon no pensó en eso? ¡No me gusta el tocino! ¿Qué te pasa? ¡Cómo! ¡No te gusta el tocino! ¡A todos les gusta el tocino! ¡Ahora voy a probar el plato que hizo estas! ¡Oh! ¡Pero miren qué papas tan raras! ¡Vaya! ¡Estas son unas dulces muy sabrosas! ¡Estas están muy deliciosas! ¡El ganador es esta! Jugamos a piedra, papel o tijera Y el ganador obtendrá un gran premio de mil euros Y el verdadero una piscina pequeña y diez euros ¡Vamos! ¡Comencemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Aaah! ¡Vamos a Dios! ¡Tengo una piscina cara! Está bien, yo creo que está bien Ahora veremos qué piscinas serán ¡Esta, toda la piscina es mía! ¡Y tengo mil euros para gastar! ¡Estoy realizando una gran fiesta! ¡Compraré pelotas, colchones de aire, comida, bebidas! ¡Me lo pasaré genial! ¡Chicos, qué clase de broma es esta! ¡Mira la piscina que me dieron! ¡Apenas puedo entrar aquí! ¿Qué haré en él? ¡Esta piscina es para niños pequeños! ¡Miren chicos! ¡Ya no entro aquí! ¡No entro! ¡No entro aquí! ¡Esto es muy pequeño! ¡Esto es muy malo! ¡Chicos, compré mil bolas con mi propio dinero! ¡Y los arranjaré todos a la piscina! ¡También muchachos, con este dinero compré muchos colchones de aire! ¡Aquí está mi unicornio! ¡Y puedo andar en él todo el tiempo que quiera! ¡Pau! ¡Y también tengo una pizza chicos! ¡Tengo un poco de hambre pero comeremos más tarde! ¡Waah! ¡Y aquí chicos tengo un flamenco! ¡Yo puedo dormir en esta cosa! ¡Waah! ¡Y aquí está mi barco chicos! ¡El capitán! ¡Waah! ¡Y también chicos tengo una dona y una sandía! ¿Qué te gusta más? ¿Dona o sandía? ¡Me gusta todo! ¡Porque vamos a tener una fiesta esta noche! ¡Y tengo dinero! ¡Waah! ¡Y también tengo este castillo hinchable! ¡Adelante! ¡Waah! ¡Waah! ¡Y lo más importante! ¡Tengo un tobogán de agua inflable! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Estoy listo para la fiesta! ¡Hasta ahora estamos esperando a nuestros amigos! ¡Vamos a nadar por pizza! ¡Uuuh! 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 Chicos hay un problema! ¡No hay agua en mi piscina! ¡Yo tengo que preguntarle esto a Dimon! ¡Dimon! ¡Dame un poco de agua! ¡Sí está! ¡Toma un poco de agua! ¡Pero no demasiada! ¡No olvides que yo soy rico! ¡Y tú eres pobre! ¡Está bien, Dimon! ¡Está bien! ¡Entonces yo lo escucharé! ¡Y tomaré todo lo que necesite para mí! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Yo llamaré a mis amigos para que ellos vengan a descansar Yo creo que ellos son verdaderos y ellos vendrán hacia mí Nadie se venderá por el dinero, Dimon Todos vendrán hacia mí A few moments later ¡Oh! ¡Hola, rapario! ¿Cómo estás? ¿Vinieron hacia mí, eh? Sí, vinieron hacia mí Chicos, ¿qué dicen? ¿Vamos a la piscina de Stas o a la piscina de Dimon? ¿A Dimon? Por supuesto que a Dimon Sí, sí A Dimon, a Dimon Chicos, ustedes son mis amigos ¿Por qué bandan de Dimon? ¿Y qué es esa piscina? ¡Es tan pequeña! ¡Mira la piscina de Dimon! ¡Aquí sí vamos a nadar! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! Genial ¿Qué pasó, Stas? ¿Estás celoso? ¡Mira mi piscina! ¡Mira todo lo que tengo! Estos no son mis amigos Estos son ratas Me traicionaron por un poco de dinero Que tú tienes más que yo Pero yo me siento aquí Me siento muy bien en mi piscina Y no estoy nada celoso Está bien, Stas Lo que tú digas Y yo me iré a divertir en mi fiesta ¡Ja, ja, ja! ¡En nuestra fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, solo gelarme Y no se olviden No se olviden de suscribirse Críbanse para ser como yo Para ser como Rafarios Sí, para ser como yo ¡Solo gelarme! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! Chicos, chicos, chicos Fiesta sin música ¡Eso es inaceptable! Traje un parlanto Un parlante La fiesta sigue con música ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, amigos Miren, yo no sé Pero de alguna manera Yo entré aquí Pero yo haré mi fiesta Y no los envidio en lo absoluto No los envidio en lo absoluto ¿Están listos? ¿Listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Vamos! 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 Esto es una estafa Estafa Chicos, yo soy el rey aquí Y esto todo es mi... ¡Ey! ¡Mi castillo! ¡Oye, mi castillo! Lo que quiero lo hago Perdedor, envidioso Está celoso Porque me la estoy pasando Mejor que tú Uno, dos, tres La vida es genial, muchachos Esto es solo llenarme Chicos, está bien Tal vez estoy un poco celoso Pero ahora yo me haré un cóctel De hecho, será de agua Pero les diré a todos Que es un cóctel, de verdad Porque no tengo mucho dinero Solo tengo 10 euros No tengo ¡Qué delicioso cóctel! No tengan envidia, chicos Ellos están en el tobogán ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Soy Rafael, pero el mejor Sí, sí, el mejor Uno, dos, tres ¡Fiesta! 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 Están yendo hacia abajo Yo tengo un tobogán, chicos Este lo compré usado Por solo 5 euros Una piscina de 5 euros 5 euros en este Y mi dinero se ha ido Ahora me voy a tirar cuesta abajo Se está rompiendo Se está rompiendo Vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Paren! 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 ¡Está bien! ¡Aaah! ¡Paren! ¿Qué son? ¿Personas o animales? En principio estás, todos somos personas ¡Animales! Pues agua con él ¡Agua! ¡No lo sabía todo! ¡Ustedes son unos gusanos! Chicos, les propongo hacer un reto ¡Quién bucee mejor de todos gana 100 euros! ¡Oh, estoy de acuerdo con eso! Sí, estoy a favor ¡Genial! ¡Excelente! ¡Vamos! Chicos, ¿están listos? ¡Esa sí! ¡Ya estoy listo, Dimón! ¡Yo también bucearé! ¡Sí estás! ¡Tú también te sumergerás en tu piscina! Está bien, está bien Me sumergiré en mi piscina Es la única forma en la que puedo golpearme la cabeza Entonces bucearé de una manera distinta ¡Gané, gané! ¡Eso ya no importa! ¡Entonces! ¡Yo saltaré primero! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Y ahora! ¡Uno, dos, tres! Chicos, escriban en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Quién se zambulló mejor de todos? ¡Y les daré el dinero! ¡Vamos! ¡Wow! Yo, yo gané, chicos Escriban en los comentarios que yo gané Si sientes pena por mí Estoy sentado en una pequeña piscina No tengo compañía, no tengo nada Escribe que yo gané ¡Oh! Chicos, yo tengo un desafío para todos ustedes Quien gana el desafío Entonces gana mi cóctel Yo, yo Bueno, hablemos ¿Qué reto vamos a hacer ahora? Ustedes tendrán dos espadas como esta Ustedes se pararán en mi pequeña piscina Y el que sale de la piscina Él será el que pierde Y el otro que gane Se llevará mi delicioso cóctel ¡Genial! Sí, estoy a favor La batalla por mi cóctel empieza ahora ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se fue! Odiseo, te ganaste mi cóctel Sí, dámelo a mí Déjame beberlo Delicioso, ¿verdad? Delicioso el cóctel ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Eso solo es agua corriente Eso no es un cóctel Eres un tramposo ¿Qué te pasa, Stav? Si no te gustó mi cóctel Entonces hasta luego Se metieron con estas papas Se metieron con estas papas ¡No! ¡No se mete nadie con estas papas! Yo quería hacer este desafío Para que pudiéramos reunirnos un poco Y todos ustedes se burlan de mí Nadie me quiere Chicos, vamos a beber Coca-Cola Así que... Toma Espera Gracias ¿Para ti? Gracias Bien, da Oye, ¿por qué me laces pelotas, ah? Dame a mí también Coca-Cola Egoísta Yo también quiero beber Quiero beber Vale, vale, vale ¿Sabes qué? Hay Coca-Cola Y yo digo, chicos ¡Hagamos una broma! ¡Oh, buena idea! Sí, chicos Es una muy buena idea Vamos a sacudirlo Aún más fuerte Para que cuando lo abra Abra una explosión ¡Genial! Así que, debemos a esta Coca-Cola ¡Haztás! ¡Ya voy! Aquí estás Aquí, hermano Toma tu preciosa Coca-Cola Oh, Dimon Tú eres el mejor, hermano Muchas gracias por la Coca-Cola Ahora yo la beberé ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Estás esta baña de Coca-Cola! Esto no tiene nada de gracioso, Dimon Eres un fraude Eres el peor hermano del mundo De todo el mundo Sí, estás Tienes razón Soy el peor hermano ¡Pero rico! Ok, adiós Sí, muy divertido Amigos ¿Quieren comer pizza? ¡Sí! ¡Yo pedí la pizza! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Yo quiero pizza! Sí, yo quiero pizza Y tú estás Compré pizza con tu propio dinero Pero ¡Ole de que no tienes! No son gente justa en lo absoluto No son justa en lo absoluto ¡Qué delicioso! ¡A comer pizza! Chicos, yo se los ruego Se los ruego mucho Deme un poco de pizza Yo tengo hambre Tengo hambre Me duele el estómago No me siento bien Por favor, quiero pizza Ya estoy Le damos una pizza Yo creo que no Rafario, está bien Toma, estás Esta pizza es para ti Pizza para ti Vamos, Rafario Dame pizza Vamos, Rafario Pizza Mi pizza Todos ustedes son unos traidores Yo no jugaré más con ustedes Yo no los quiero Los odio Los odio a todos Son tramposos Los odio Y me voy de aquí Me voy para siempre Chicos Estás perdido Pero en serio Creo que nos pasamos Y que la fiesta continúa ¡Ha, ha, ha, ha!